Como su ídolo en el sitio de la música. Pues... ¿Puedo decir? ¿La mal del recordo? Mi corazón lo llevo siempre. No, pues... Déjame adivinar. Camarón. Camarón, güey. Es una... No se ríen, güey. No se ríen, güey. Modo serio. O sea, lo tiene todo, güey. Naco, estúpido. Tiene una guitarra, un acordeón. No, 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 no.